¿Qué es el problema de los muchachos que se estacionan en estas calles? Lo último que yo les señalo de problemas de intoxicación o de alcoholismo, ya el solo hecho de que se congestionen esas calles con los vehículos de ellos, con los jóvenes que permanecen en las aceras, en los estacionamientos, nos constituye un problema fuerte para la vialidad de la ciudad. Desde luego esta es una situación que debe ser afrontada por diversas autoridades en una forma coordinada. Ahí debe, en ese problema debe actuar fundamentalmente la delegación de tránsito y desde luego también la policía municipal. Y nosotros pues estamos listos, en la mejor disposición de atender este problema. Y nos hemos mantenido al pendiente del mismo, pues tratando de que se vaya resolviendo de la mejor manera posible. Sí, mire, la participación de la policía municipal en relación con este problema se ve hasta cierto punto limitada, por el hecho de que el permanecer en la vía pública no es propiamente un delito. Entonces, pues la policía no puede propiamente intervenir mientras no se cometan faltas o desórdenes. Si hay infracciones al bando de policía, si hay faltas administrativas, entonces sí la policía puede intervenir y retirar a estos muchachos. De lo contrario, como le digo, pues no hay manera de que la policía intervenga. Y más bien es el departamento de tránsito quien debe intervenir para retirar los vehículos. Muy bien, señores, muchas gracias. Gracias.